Dragon Ball Super 58, un capitulo Queen resumen, lo mas importante de este capitulo es que este Goku, Vegeta y Trunks están mal heridos y esta Bulma los rescata con las semillas, del ermitaño y es que lo mas raro es que Goku olvido estas semillas, en el baño el cual le grita esta Bulma, ya despues de eso, este Goku explica del complot de Zamasu e Black que dos tipos distintos y es que lo puede pasar es una paradoja el cual provocó, Goku al enfrentarse, y este Goku menciona de la nueva transformacion de Black la cual es rosa y esto se pone mas misterio, ya que este Zamasu al iniciar el capitulo va a sabio que sabe todo y le saca informacion de las super esferas de Dragon y quien es Goku, y es que Whis, Kaioshin e Bills llegan a la tierra a hablar con Goku y los demas de porque estan sorprendidos y es que revelan que Zamasu, es quien esta investigando todo sobre las esferas de Goku y lo sorprendente de todo esto es que Goku menciona que Zamasu se, volvio inmortal por las esferas de Dragon y hizo a Black y es que no espero dos dos años teniendo el anillo que controla el tiempo y es hace que, los proximos tres años se ocupen esas esferas y es que por la sim, e teoría la cual aun no pasa y es que su mentor corre peligro y es que, Bigs, Goku y los demas no van a permitir y esto seria como un previo entrenamiento de Goku para saber como vencer a Zamasu e Black, en el futuro. Nos vemos.